Hoy tenemos un problema del curso de álgebra. Nos dan esta condición y a partir de ella nos piden determinar el valor que toma x por y elevado al cuadrado. ¿Cómo resolver este problema? Para ello debemos recordar lo siguiente. Cuando tengamos que la suma de raíces cuadradas de dos números tales como a y b es igual a cero, esto se cumple si y solo si a es igual a b y ello es igual a cero. De acuerdo a esto podemos decir lo siguiente. 3x menos 1 es igual a 2y menos 3 y ello es igual a cero. Ahora de aquí se forman dos ecuaciones. La primera ecuación es 3x menos 1 es igual a cero. La segunda ecuación es 2y menos 3 es igual a cero. De esta primera ecuación de manera directa podemos decir que x es igual a un tercio. Y de esta ecuación podemos decir de manera directa que y es igual a tres medios. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor que toma x por y elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos valores y vamos a tener un tercio por tres medios elevado al cuadrado. Ahora le decimos adiós a este 3 y a este otro 3 y nos va a quedar un medio elevado al cuadrado. Y un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.